Bienvenidos. Estamos continuando en el libro de San Juan, capítulo 1. Hoy vamos a leer del verso 39 al 34. Espíritu Santo, ilumínanos y prepáranos para recibir tu palabra hoy. Todo para la gloria y honra de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Continuando en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Porque Jesús era el último y perfecto sacrificio que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento nos señalaban a Jesús como el último sacrificio perfecto. Los judíos sacrificaban un cordero en el Templo de Jerusalén para cubrir el pecado del pueblo. Pero tenían que seguir sacrificando los corderos porque solamente les cubría el pecado, pero no se los quitaba. Jesús no llegó solamente para cubrir los pecados del pueblo. Jesús llegó para quitar el pecado del mundo, así como nos dice Juan. Jesús vino a cumplir la tradición de la Pascua. La Pascua era una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodos vemos la última plaga para Faraón de Egipto era el ángel de la muerte. Los que tenían la sangre del cordero en el poste de la puerta se salvaban de la muerte. Y los que no tenían la sangre del cordero, el ángel de la muerte llegaba a esa casa. Jesús es nuestro cordero y cuando recibimos a Jesús, recibimos la sangre en la puerta de nuestro corazón. Y la muerte nos pasa porque Jesús promete la vida eterna en él. Vamos a continuar en el 30. Juan estaba bautizando en preparación para Jesús. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Juan bautizó a Jesús, vio con sus propios ojos el Espíritu Santo como paloma. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, Aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús nos bautiza con el bautizo del Espíritu Santo. Conocer a Jesús no es solo, no se trata de solo leer de él, Pero que sientamos su poder cuando recibimos al Espíritu Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señor, reconozco mis pecados y necesito tu perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que muriste en la cruz por todos mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento hoy de todos mis pecados y te recibo como mi Rey y Salvador. Lávame con tu sangre, llena tu sangre en mi corazón y lléname de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.